Bueno, mucho se habla de que los diarios en papel van a morir y que van a ser reemplazados por el periodismo digital. El tema es ver cómo el periodismo digital se puede bancar. Y el tema es ver cuándo la gente va a empezar a pagar por ese periodismo digital. Entonces yo digo, si hoy la gente se ensuja, yo que tengo que remarla con el periodismo digital, digo, paguen por contenidos, porque a lo que voy a decir, vos comprás un diario, te ensuciás con el diario de papel y encima te está dando las noticias de ayer y vos lo comprás, es una cuestión creo que de cultura y de hábito, ¿no? Que en algún momento, como pasa en otras partes del mundo, la gente empiece a pagar. Ya en Estados Unidos hay... Sí, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, hay diarios grandes que nos cerramos y cobramos. Es el gran tema. Ojalá que empecemos a pagar. ¿Cómo pensás que es el camino de los pequeños periodistas que no han pasado por los medios hegemónicos? Porque, por ejemplo, en tu caso la gente ya te conoce, pero los que empiezan por medio digital. Que hoy tenés la posibilidad de vos, quizás, meterlo a ser un blogger y que tengas más visitas de las que tengo yo con la mínima estructura. Depende de lo que escribas, cómo te muevas, cómo aproveches las redes. Me parece que va mucho por ahí.